El fiscal general del estado señaló que avanza la investigación por la muerte de los cooperativistas mineros por impactos de bala, al igual que el asesinato de Rodolfo Illanes. Explicó que se requirió conocer la lista de los grupos o unidades policiales que actuaron en Panduro, así como la nómina de los efectivos. Señala que se citarán a todos los que sean responsables y se busca a otras personas. Las investigaciones están avanzando, están marchando. Es falso que se diga que no avanza alguna investigación. Yo veía algún titular ahí muy tendencioso, indicando que investigaciones no avanzan. Desde el primer momento, antes que se den los conflictos, la Fiscalía General ha emitido un instructivo. Ya cuando iniciaba este conflicto, se han hecho diferentes requerimientos. Por ejemplo, qué unidades de la policía estaban actuando en ese lugar. La nómina, la lista de los policías, quiénes eran los responsables de esas unidades, los comandantes. Entonces, es una investigación compleja, pero que está avanzando.